Pues vamos a empezar con la formación de los comités de la Cuarta Transformación. Algo que quiero recalcar y quiero que todos estemos bien, bien, bien conscientes, que este es un grupo inclusivo, este es un grupo que no estamos más que haciendo equipo con la ciudadanía, todos, todos y cada uno de los ciudadanos son bienvenidos. Obviamente lo que queremos es apoyar al senador, que afortunadamente nos ha dado las indicaciones para empezar a hacer estas reuniones y para poder presentar y que los invitemos a que todos los que estamos aquí nos incluyamos en estos comités en defensa de la Cuarta Transformación. El equipo que conforma Poncho, Lalo, Adolfo y muchos de los que están aquí con nosotros reunidos, queremos que sea un equipo inclusivo, que sepamos que estamos trabajando por un proyecto, que tenemos las ganas de que las cosas salgan bien y que no estamos desplazando a nadie. Sean del partido que sean, sean de la corriente, como les llaman algunos de la corriente que sea, son bienvenidos. Estamos abiertos para que todos y cada uno de los que quieran participar en este equipo, que vuelvo a repetir, es en apoyo del senador Armenta, hagamos lo necesario para que podamos sacar adelante este trabajo y esta fase de la elección que se viene para el 2024. Son cosas bien complicadas, aún es el principio, aún es la formación de los grupos, aún es la formación de los representantes, no damos por descartado a nadie, que quede bien claro, todos y cada uno de los grupos o liderazgos que existen en el municipio o en el estado, porque estamos hablando a nombre del estado, no nada más del municipio de Tecamachalco, todos son bienvenidos. Sí hay que tener en cuenta que dejemos atrás esas situaciones de uno u otro personaje que nos traían por ahí con lo de la candidatura a la representación de la coordinación de la Cuarta Transformación en el Estado. Eso ya pasó, tenemos que estar conscientes que debemos de ser incluyentes, algunas personas por amistad, por favoritismo, algunas inclusive por trabajo, por conveniencia de trabajo, pues no podían sumarse a un proyecto como el que estamos presentando nosotros. Tenían algunas situaciones ahí de miedo inclusive, pero pues ya se llegaron las cosas, ya tenemos que estar conscientes que tenemos que caminar junto con la 4T, tenemos que caminar junto con los proyectos de nuestro coordinador para el estado de Puebla, que el senador Armenta, tenemos que caminar de la mano todos, nosotros tenemos que entender que no podemos construir divididos, tenemos que entender que debemos echarle para adelante a todos y no fijarnos quién se adhiere. Algunos podemos decir que habrá oportunistas, algunos podemos decir que antes andaba con X o con Y y que ahora ya viene para acá. No se trata de eso, caballeros y damas, entendamos que debemos de ser incluyentes, que debemos tener un proyecto en común para el senador, para el estado y para nuestro municipio. ¿Nos tocó estar de este lado? Bueno, pues vamos a chambearle, ¿no? Vamos a chambearle todos, vamos a ser conscientes que muchos de las personas que andaban en otros movimientos con otras personas, pues también tienen ganas de que progrese el municipio y el estado. Y hay que afiliarlos a nosotros, hay que acercarlos, hay que invitarlos inclusive. Inclusive, dejemos esas fobias que podamos tener con algunos personajes. Seamos incluyentes, ¿sí? Inclusive de otros partidos, del PAN, del PRI, del PRD. Seamos incluyentes de todos. Y no por conveniencia propia solamente, sino por el bien de nuestro municipio y del estado. Bueno, pues hoy esta reunión es una reunión informativa, porque a veces hay muchas especulaciones de qué está pasando o en qué periodo estamos en el partido. Hay muchos que ya empezaron a subir ahí en sus redes sociales, pero bueno, esta reunión, y aquí le doy la bienvenida a Lulú, Adolfo, y su servidor Alfonso Cid, que estamos haciendo equipo para empezar a conformar los comités en defensa de la cuarta transformación aquí en Tecabachalco. Este es el proceso que llevamos, es indicación del senador. Hoy tenemos que caminar, tenemos que tocar cada una de las comunidades de nuestro municipio para conocer las necesidades y también el pasarle la información y que esté bien enterado de todo. Saber que hoy vamos a trabajar por conformar los comités de la defensa de la 4T. Y bueno, pues ya es un inicio. Nos dieron el banderazo el día viernes, en la tarde, nos dijeron, ¿saben qué? Dilata 34 días este proceso, se va a terminar el día 24, 23. Nosotros estamos planeando nuestro trabajo al día 20. Entonces, hoy es el momento de que ustedes estén informados que los comités se van a encabezar por una persona y nueve van a estar en su equipo. Entonces, es el proceso, son los 30 días que nos quedan. Vamos a iniciar. Encabezamos Lulú, Adolfo y su servidor Alfonso Cid. Saben que en cada campaña que iniciamos es una guerra que es un buen trabajo que nos da la unidad. El equipo, sin ustedes, nosotros no usaríamos nada. Yo les agradezco mucho, de verdad, que cada uno me ha acompañado. Yo inicié en el 2010 una campaña y, gracias a Dios, tengo su amistad de ustedes. Hoy iniciamos de nuevo un proyecto que tiene que ser en beneficio de Tecamachalco. Les agradezco mucho. Le voy a dar la palabra a Adolfo, que tenemos que hacerlo rápido, ¿verdad?, para no cansarnos mucho. Pero es el inicio. Hoy es el inicio de un trabajo. Cada uno de ustedes, si nos da la confianza, vamos a conformar los comités. Y vamos a seguir en contacto, vamos a ir a las comunidades, vamos a escucharlos, vamos a formar, a ser el equipo más grande para garantizar el triunfo. Muchas gracias. Estamos ahorita en una etapa crucial en la cual se tienen que conformar los comités de la 4T. Pero no es conformar por conformar. El día de hoy inició oficialmente la pre-campaña de nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos que robustecerla, tenemos que apoyarla. Pero si no tenemos los comités de la 4T, ¿cómo vamos a llegar hasta el último ciudadano de nuestro municipio para decirle, tenemos que continuar el proyecto que instauró Andrés Manuel López Obrador? Muchos de acá, los que veo, vienen 100% izquierda. Algunos nos tocó hasta cuando la izquierda era perseguida. Que andaba uno y me tocó, era un niño. Andaba con mis padres poniendo propaganda. Y la policía en ese momento andaba buscándonos para detenernos. En una noche, se pintó el cerro. ¿No se acuerdan? Se puso Cárdenas. Desde entonces viene la izquierda en Tecamachalco. Tenemos que continuar ese proyecto, el cual encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y hay que darle continuidad con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no nada más es que quede con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero tenemos que continuar para que también el senador Alejandro Armenta, en su momento, sea nuestro abanderado. Y lo va a hacer. Y lo llevemos también a la gobernatura. Y asimismo, en su momento, se tendrá que buscar dentro de los equipos, dentro de la misma ciudadanía, quién va a continuar el proyecto de la 4T en el municipio de Tecamachalco, en el distrito de Tecamachalco. Y asimismo, como se dice, continuar con el segundo piso de lo que es la cuarta transformación. Bien, por eso, como lo decía Poncho, es muy importante que salgamos a conformar los comités de la 4T, recorrer todo el municipio, visitar a todos los ciudadanos y afiliarlos a los comités. ¿Para qué? Para que ellos tengan el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum. En su oportunidad, el mensaje del senador Alejandro Armenta. Y de los que sean nuestros candidatos a los diversos cargos de elección popular. Porque acuérdense que ahora son seis cargos. Entonces, como dice López Obrador, necesitamos tener el plan C, tener todo. Entonces, para poder tener eso, necesitamos salir, caminar y conformar los comités. Hoy es necesaria la unidad. Ustedes saben que para construir un mejor Tecamachalco necesitamos estar todos juntos. Hemos dejado en manos de varias personas que no han tenido el compromiso, que no son a lo mejor ni de nuestro pueblo. Pero hoy Tecamachalco tiene que tener la voz. De verdad, tiene el compromiso de rescatarnos a nuestro pueblo. Todos juntos. Y hoy le doy la bienvenida a Lulú, a nuestro equipo. Vamos a sumar todas las fuerzas para lograr esta transformación. Efectivamente, como lo han venido repitiendo los compañeros, pues estamos en un tiempo para continuar nuestra lucha. Queremos que la Cuarta Transformación sea una realidad a nivel nacional, a nivel Estado y, por supuesto, también en nuestro municipio. Hemos trabajado desde hace tiempo. Efectivamente, no habíamos coincidido a lo mejor en los equipos. Pero también ya tengo algún tiempo trabajando en la izquierda, desde el 2010, efectivamente. Y, pues, hace unos meses me hicieron favor de encomendarme el apoyo a la doctora Claudia Sheinbampardo. Y caminamos todo Tecamachalco. Por aquí hay varios compañeros del equipo. Y, gracias a Dios, pues, se logró la meta, ¿no? Que era que ella fuera nuestra coordinadora nacional. Agradezco mucho la unidad, porque efectivamente es tiempo de unir fuerzas y esfuerzos. Para que podamos lograr nuestro segundo piso y la Cuarta Transformación sea una realidad en Tecamachalco. ¿En qué momento estamos viviendo dentro del partido de Morena el rumbo a la elección? Bueno, el día viernes se inició el proceso ya de la conformación de los comités, que es los cimientos de la próxima elección, tanto federal como estatal y la municipal. Hoy, por eso es la importancia, porque hay unos formatos que nos dio Morena para que cada uno de ustedes, que son los coordinadores o los enlaces de su comité, tienen que llenarse de forma específica todo lo que nos piden y vienen firmados por cada persona. Entonces, imagínense que tendríamos que, o se tienen que afiliar dos millones de personas. ¿Cómo lo vamos a hacer en un mes? Entonces, es el trabajo y por eso fue que lo citamos, porque no nos daría tiempo a todos decirles la forma de cómo vamos a trabajar. Tenemos una oficina de enlace con el licenciado Rufino, donde ahí tenemos la base de datos de ustedes, por eso está la invitación. Entonces, tenemos que conformar cada uno de ustedes con su nombre, ir afiliando a nueve personas más. Pero no nada más uno. Primero, nosotros necesitamos y tenemos el reto que me gustaría que estas reuniones informativas se vayan dando a largo del mes. Tenemos al 24 de diciembre, 23, 24. Pero para nosotros como equipo va a ser el 20, cumplir un reto. Y el primer reto, la primera etapa, es de conformar 500 comités. La meta ya final, tenemos que llegar a mil comités. Mil comités de 10 personas. Entonces, ese reto es grande. Aparte, emocionante. Los que vivimos en la política, los que hemos estado en la política, nos emociona, ¿no? Tocar a tanta gente, a tantas familias, conocer sus necesidades. Hoy, les quiero decir que hemos avanzado. Tenemos un gran equipo, un gran representante con el senador Armenta. Él realmente es el coordinador ideal porque suma todas las voluntades. Ustedes lo han visto a lo largo de esta semana. Se ha reunido con diferentes equipos. Y por eso estamos hoy acá, juntos los que tenemos la apertura, para poder saber que unidos tenemos que encaminar este equipo a un buen puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!